mañana en este estudio en manuel en vivo totalmente si no es tremendo artista ese de los legendarios como igual que los dos anteriores que se han presentado aquí en exclusiva y cuidado con el joan manuel serrat y el manuel luego viene andrés cepeda imagínate tengo mucho que aprender de ti van ruiz de manuel de la generación fue la artista en su momento que más invertida en su espectáculo de los conciertos julio y miguel ángel porque chanty ventura ruskin que le damos la bienvenida que nos está visitando no viene él me llamó anoche cuando no fui yo mi amor me sentaron aquí los asientos hay que ocuparlo además estamos celebrando porque pensamos que te ibas a quedar ya dijiste que es el domingo que te vas bueno el que va a villa pierde su silla pero rookie va a estar unos días aquí seguro que va para valleguana y toda esa mañana la entrevista de manuel este niño este niño piensa la velocidad yo no sé qué quiere decir yo tengo entendido que rookie que es un machito o sea un macho un mocoso a correr a por ahí el hueso no lo había que yo me fue por ahí fue que va a estar en la entrevista de manuel porque era un gran admirador de manuel no cuando yo era pequeño mi mamá me ponía a bailar como mando de manuel toda la vida y la chica de humo y todo lo demás el programa porque va para el entreno yo jamás pensé que iba a poder sacarme una foto con ese señor una estrella que puede pero el asunto cuento que manuel iba a sustituir iba a ser sustituido por un dominicano tratando su vive aquí al revés al revés ese dominicano no entró ahí por el manuel toda la vida cuidado con la mesa nueva el espíritu de manuel padre mío sí ya usted no está para eso probablemente bella bella y no sino ella era una caída estrepitosa entre otras cosas siempre siempre la anécdota julio que es real mira cuando josé josé sale de rsa la disquera estaba buscando un cantante para sustituir a josé josé caro un dominicano se fijaron marco pero él no le va a preguntar entre otras cosas según me cuentan de la sd se dice se dice que tenía que debía tener una imagen más fresca y más juvenil chaqueta de cuero pantalón mahón tira una pata voladora moverse en el escenario sin número de cosas más a lo que supuestamente omar no piso por eso lo manejaban los los editores josef cáceres miguel ángel a lo que está manejaron esa información yo me recuerdo que fue una actitud miren omar franco un artista extraordinario en la 1 de la línea de la línea de josé josé rafael es inútil que pretenda con simples explicación se me pareció a camilo sexto de la línea no lo que pasa que era la línea de la línea de la línea de jose a camilo sexto camilo sexto josé jose incluso al mismo rafael era la línea de omar franco entonces cambiar es el de no bravo y no bravo pero yo creo que era un asunto de la disquera miguel ángel me corregirá que fue como finales de los 80 no más menos 9 que omar tenía la gran oportunidad creo que era en méxico era un cambio de disquera de la zona y no sé ayer manuel ahí se te dieron historias que no eran reales y artistas que están condenados como a no triunfar porque mira todo el talento de omar franco no 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 fue culpa de omar su actitud no 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 fue culpa de él fue casa de la disquera yo le hice una entrevista a omar y me la versión que yo tenía que el puso como condición no 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 pero no fue culpa de cambiar su estilo que no quería cambiar su estilo pero a propósito de que mañana viene immanuel y que yo soy de la generación más joven yo quisiera decir que me alegra muchísimo que aquí estos grandes artistas estén dando cita en este escenario del show del mediodía porque en estos momentos donde el reggaetón que tiene su público y que la música urbana en un momento de verdad que es explosivo o sea tú pones cualquier emisora y lo que está sonando el reggaetón es bueno recordar que hay un romance que hay una lírica que hay una letra que hay una poesía en esos grandes artistas y que todavía el romanticismo es esos artistas nunca aquí el que el colinador tampoco atento se va a ir es usted no haciendo tanto misma y cosas el día que pueda ahora fue que despertó la música la música los había transportado pero es manuel va a estar en vivo aquí mañana creo que omar franco que le va a abrir en el show en el sábado en el teatro no debería ser vamos a decirle a cesarito mira sería salido te voy a hacer un pedido omar franco debe abrir el show a contraparte dominicano sería histórico y es más mañana en el programa yo voy a buscar un testimonio de omar franco hay que ver si omar franco está en el país o si sí 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 que aventura en los hoteles de puerto plata mira 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 es un artista eso es con mijares mi propia música que es mi música y él estará en vivo mañana con nosotros el rubio ese manuel a mijares se le dibujan dos luceros en los ojos uno nada más bueno aquí tenemos a rojo bienvenido cuéntame de estados unidos mañana en manuel en vivo aquí y mañana y el sábado en el teatro nacional verdad mañana y el sábado el sábado el sábado sí ok el sábado en el teatro nacional pero pueden ir mañana a ver los ensayos no que lo vean aquí mañana en la tele que se va a tener escena aquí en el show el sábado sí no es Gracias.